Hola chicas, bienvenidos un día más al canal. Hoy por fin comparto con vosotras el vídeo de Roomtube, que es un vídeo que además de que me lo habéis pedido bastante, yo recuerdo que ya al principio de todo el canal me lo pedíais, sobre todo por lo que veíamos al fondo y eso, pues es un vídeo que os prometí cuando cumpliésemos los 3.000 seguidores, que ya los hemos pasado y los hemos pasado muchísimo, pero como os había comentado una vez, ya había grabado un Roomtube que nunca llegué a publicar porque no me había gustado. Y este quería que fuese bien, aunque os cuento que no sé yo si tiene muy buenas sensaciones este vídeo, porque recuerdo que en el vídeo anterior que había grabado, llevaba este mismo top, lo cual parece así un poco gafe, pero bueno, esperemos que este vaya mucho mejor. Entonces en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es todos los rinconcitos de mi habitación, como lo tengo decorado, tampoco me voy a meter a fondo en explicaros todo lo que hay dentro de los cajones y eso. Si de alguna cosa os gustaría ver más en un tema que no suele hablar, también queréis que hable, pues eso, me lo dejáis en comentarios. Pero este vídeo va a ser básicamente de la decoración. Yo más o menos cambié la habitación con 20 años o por ahí me parece. Toda la habitación, esta Simona como está, gracias a Ikea, porque la verdad es que sin ellos es bastante difícil conseguir una decoración económica. Ahora sí, como está, me gusta mucho, aunque hay algunas cositas que quiero cambiar todavía, es que cambio y los hago todo el gato, porque me encanta y cambiar pequeños detalles o eso, que le da un toque distinto a la habitación, me parece que es lo mejor. Entonces ya no me enrollo más, lo dejo aquí y ya pasamos a ver el vídeo, donde os explicaré todo, de dónde son todas las cosas. Así que empezamos. ¡Empezamos! Bienvenidos a mis dominios, como yo los llamo. Aquí tenéis una vista así general, entera de lo que es mi habitación. No es muy grande, pero tampoco es muy pequeña y es donde tengo todo. Es donde me paso la mayor parte del día. Me sirve de oficina para descansar, vamos, para todo, es donde grabo el uso de estudio fotográfico para los vídeos. Veáis que la tengo muy amortizada. Como podéis haber visto, es toda de Ikea, básicamente los muebles son todos de Ikea. Y después me gusta pues ir combinando distintos sitios para comprar las decoraciones. Me gusta mucho cambiarla, ya veis, es todo bastante rosa y bastante ordenadito, me gusta que así sea. Y ahora vamos a pasar a ir por zonas y ya os voy explicando. Aquí lo que es esta primera parte de la habitación, justo al lado de la puerta, tengo la zona del armario, donde tengo toda la ropa. Y también las dos primeras puertas que veis ahí más grandes, es donde tengo un pequeño trastero o zona de almacenaje. Porque como no lo tenemos en otro sitio, pues esas cosas, esos recuerdos y también como veis ahí los bolsos. No os enseño más de este armario porque está bastante desordenado. No me gusta como está, no estoy orgullosa de él. Ahora ya pasamos a la puerta de espejo y ahí donde lo que tengo es la ropa de colgar. Y la puerta más estrecha de madera, pues lo que tengo es la ropa de doblar. También la tengo así organizada en estos organizadores y después en pilas. Y ya pasamos a lo que es la zona de la mesilla. La mesilla es chiquitita, también de Ikea. Y ahí lo que tengo pues son las cosas básicas de irme antes a dormir. La lamparita que es de cártel, unas velitas, un plato para dejar las joyas. Y este joyero de Pandora que os lo enseñé hace bastante con algunas de las otras joyas que suelo poner pues así un poco más a menudo, pero no tanto. Esta es la lámpara, que la magia es esa, es cuando se apaga por las noches, tiene una luz preciosa. Y nada, aquí ya vemos los cajones que tenemos. Y en esta pequeña puerta es donde guardo todo lo de uñas, esmaltes, todos los que tengo, que tengo muchísimos, aunque ahora no estoy usando tantos. Veis mucha purpurina. Y otros esmaltes que uso menos a menudo. Y como no, al lado de la mesilla, la cama. La ropa de cama es toda de zarajón de temporadas anteriores, es la que tengo para el verano. Y justo al lado, la parte favorita de la habitación, que es el tocador. No voy a ir muy en detalle al tocador, porque bueno, ya os lo he enseñado. Ahora tengo esas láminas ahí pegadas con washi tape, que me parece que le dan un toque muy bonito. Y he decorado así algunas cositas más, cambié las brochas. Y también tengo así algunas cositas que compré en zarajón, como este bol. Y el resto ya lo habéis visto en el tour por el tocador, que os lo dejaré. Y es donde hablo más en detalle de todo lo que tengo y los productos, porque bueno, serían muchos. Y esto es más centrado en toda la habitación, no solo en el tocador. Ya veis todo muy rosa. Y me gustan mucho las cosas así monas. En el cajón donde tengo todo el maquillaje, que bueno, es bastante. Y justo al lado del tocador está la butaca. Que bueno, es una butaca que tengo ahí, la tengo desde hace bastante. Y es donde, bueno, pues me siento a hacer snaps, me siento a leer, a descansar, cuando no quiero estar en la cama. Y ahora, como podéis ver, hemos pasado a la zona del escritorio. Que también es donde paso más tiempo. No es mi tan favorita como el tocador, pero paso mucho tiempo ahí. Y bueno, tengo cosas prácticas, no la tengo tampoco muy llena. Y me gusta tener las cosas que uso. Tengo los auriculares, estos de Friends, porque estaba editando ese día que grabé el vídeo. Y después, bueno, pues la agenda, el organizador semanal que tengo. La silla es de cártel, es la famosa silla Ghost. La quería desde que cambié la habitación, sabía que tenía que estar ahí. Y bueno, pues el resto, eso, H&M, Zara Home, son mis sitios favoritos. Y como no en la mesa, también hay mucho rosa. Aquí tenemos mis libretas más importantes, la de Blo y la blanca, que es mi libreta de ideas, de buenas ideas. Y justo al lado de la mesa, tengo una papelera que es de H&M con revistas. Además, encima de la mesa, tengo dos estantes, que también son de Ikea, las baldas, con revistas y algunas cajas más. Es un poco más decorativo, no lo tengo muy aprovechado. Y bueno, me gustaba cambiarlo un poco, pero de momento está así. Y ya pasamos a la otra parte de mi colección de maquillaje, que es el armadito este que os enseñé, de la colección Billy. Ahí tengo todos mis perfumes, bueno, la parte de arriba es bastante decorativa, no es lo que se llama muy útil. Pero bueno, sí que tengo ahí los perfumes y algunas láminas también. Y dentro ya del mueble es donde tengo todo el maquillaje, que también os lo enseñé en un vídeo anterior, que os dejaré el link por si queréis verlo. No ha cambiado nada, la distribución es la misma. Y esto que veis aquí es la lámpara de techo que tengo, que es así de plumita, es muy linda, da poca luz, pero es muy bonita. Y encima, en la última zona, que están las estanterías Billy, con puertas para que fuese un poco más limpio y ordenado. Tengo arriba de todo unas cajas donde guardo también otras cosas, colecciones, cosas de cuando era pequeña. Y después, pues aquí dentro, tengo todos los libros y otras cosas que tampoco os voy a enseñar porque está un poquito desordenada. Pero la parte que se ve, pues esos libros, DVDs, los cómics, pues todo lo que he juntado. Sobre todo libros de cuando era adolescente, porque ahora uso más el libro electrónico. Y mucho muñeco, que sabéis que me gusta mucho. Soy muy fan de Hello Kitty y de Rilakkuma. Y la última parte de la estantería ya es donde tengo los accesorios, joyas y demás. Carteras también, es donde tengo ahí todo. La tengo así un poco, le llamo el vestidor, porque me gustaría tener algún día un vestidor, así que aquí es donde tengo. También libros de moda y de maquillaje, el joyero y un poco, pues todo ese tipo de accesorios. Las cajitas de todas las joyas, porque me da mucha pena tirarlas, así que las guardo. Soy bastante sentimental con ese tipo de cosas. Así que voy acumulando bastante. Y así ya hemos acabado. Aquí está la parte de atrás de la puerta, que tengo dos bolsos, los que más pongo. Y ya está, eso ha sido todo. Y hasta aquí el tour por mi habitación. Espero que os haya gustado. Y ahora sería el momento en el que os digo que cuando cumplamos los 5.000, os voy a subir un vídeo especial. Y lo voy a hacer. Lo que pasa es que aún no lo tengo muy claro. Tengo dos ideas y me ha gustado preguntaros a vosotras qué preferís. Yo había pensado en un 25 cosas sobre mí, o un X, o no sé cuántas. O si no, en preguntas y respuestas. Y no sé si la verdad es lo que os apetece más. A mí creo que me apetece un poco más el de preguntas y respuestas. Os dejo preguntar de todo, todos los cotillos que queráis saber. Y eso para celebrar los 5.000, que ya es un número más redondo. Así que por fin dejadme vuestras sugerencias abajo. Si no, dadle like al vídeo de hoy. Y entonces entenderé que queréis el de preguntas y respuestas, que es el en que más he insistido yo también. Espero que el vídeo os haya gustado y que tengáis ganas de volver a por más. Os dejo por aquí un botoncito para suscribiros si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho. Y que tengáis un feliz día.